Sale a la luz más información comprometedora en contra de Emilio Lozoya Austin. Por otro lado, su familia que está más embarrada que un pañal sucio, está haciendo hasta lo imposible para librarse por su vínculo, por sus nexos, por su complicidad, en contra del desgraciado de Emilio Lozoya Austin, una verdadera rata rechoncha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la información que acaba de salir a la luz acerca de Emilio Lozoya? Todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y si todavía no lo han hecho, los invito a que en este momento se suscriban a este canal, a que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que estamos generando directamente para ustedes, mis queridos patriotas. Y bien, pasando a la información que tenemos preparada el día de hoy para ustedes, pues resulta que se siguen revelando cosas, todos los oscuros secretos de Emilio Lozoya Austin, personaje que está prófugo de la justicia, personaje que le vio la cara al pueblo de México, que nos robó muchísimo dinero, personaje que hizo de Pemex, un verdadero puerquero, un verdadero cochinero. Pues resulta que se están ventilando más cositas de todas las tranzas y fraudes que estuvo cometiendo Emilio Lozoya Austin durante el sexenio de Don Copetes, de un Enrique Peña Nieto que le permitió hacer todo lo que se le placiera. Evidentemente, también Enrique Peña Nieto sería muy bien beneficiado de todo el dinero que Emilio Lozoya se estaba robando, de todas las tranzas que estaba llevando a cabo Emilio Lozoya. Pero bien, mis queridos patriotas, pasemos a revisar la siguiente información. Revelan diversos alias con los que Lozoya cobraba sus comisiones de InfoGlobal. El reparto de comisiones sospechosas que Emilio Lozoya Austin y Javier López Madrid compartían en sus negocios con InfoGlobal, el exdirector de Pemex utilizaba los seudónimos Marce, Marí, Nach e y Black Swam. Según se desprende de los correos electrónicos del yerno de Juan Miguel Villamir, que son investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esta evidencia fue encontrada por investigadores del llamado caso Leso, una trama de corrupción política en España que rastrean las comisiones ilegales por parte de OHL en México, publica este martes el diario digital La Información. Estos correos electrónicos forman parte del material incautado a López Madrid como parte del caso Leso. Una de estas comunicaciones corresponde al cálculo de cuatro facturas en pesos mexicanos y dólares norteamericanos en los que Lozoya, al igual que López Madrid, fungió como consejero, divide los pagos en cinco personas a los que refiere con alias antes, con los alias antes citados. Es decir, Emilio Lozoya hacía este dividendo de comisiones a él mismo, pero con cinco nombres distintos para intentar persuadir la justicia. El diario digital señala que los agentes no logran identificar quiénes están detrás de estos nombres encriptados, pero identifica que el nombre Marce recibe siempre la mitad del importe de la factura. Mari y Nach un 16.6% y Black Swam el último tercio. El total de estos montos suman 1.086 millones de dólares, que refleja el Excel de Lozoya. Este es solo un ejemplo de toda la documentación que guardan los agentes en su poder, señala la publicación. No obstante, las pesquitas en España documentan que los recibos incautados a López Madrid ascienden a 2.4 millones de dólares. Pues este es dinero que también Emilio Lozoya estaba intentando clavarse, intentando quedarse y evidentemente sí lo logró hacer en más de alguna ocasión. Y mis queridos patriotas, sabemos perfectamente bien que Emilio Lozoya ha sido uno de los principales perfiles que se han encargado de terminarse de chingar a Pemex, de llevar a Pemex a un verdadero caos, de hacer un sinfín de tranzas, de haber participado con un montón de empresas que nada más estuvieron utilizando el suelo de México para beneficiarse, para enriquecerse. Y bien, a pesar de todo eso, a pesar de que hay investigaciones en contra, a pesar de que la Cuarta Transformación quiere con todo ir en contra de Emilio Lozoya, de su mamá, de su papá, de la hermana, que de la esposa, que de la prima, que del perro, que del perico, que del gato, que de todo mundo, a pesar de todo esto, resulta, mis queridos patriotas, que hay un juez que está frenando la posible aprehensión de Emilio Lozoya. Encima de que durante mucho tiempo hemos estado viviendo procesos de justicia verdaderamente lentos y, en su mayoría, muy injustos. Encima de que ahora tenemos un Javier Duarte que empieza a querer ahí asomar la pestañita fuera de prisión. Encima de todo eso, tenemos que tolerar que una rata, un verdadero delincuente como Emilio Lozoya, pueda librarse de pisar la prisión. Pues bien, patriotas, vayamos a ver esta información. Casi al mismo tiempo, un juez rechazó el amparo a Gilda Margarita Austin y su alis, mamá de Emilio Lozoya. Este martes otorgó una suspensión provisional que impide la aprehensión a Emilio Lozoya, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. Fue un juez quien cedió la suspensión provisional que impide al Fiscal General de la República aprender a Lozoya Austin. Cabe mencionar que, casi al mismo tiempo, el juez rechazó un amparo a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del exfuncionario. Pues así está esta información, mis queridos patriotas. Todo parece indicar que, poco a poco, la familia de Emilio Lozoya empieza... Después de estar más embarrada que un pañal todo puerco y sucio. A pesar de esto, ellos siguen banderando con su banderita ahí, no sé si de pendejos y de estúpidos o de cómo se les pueda definir este tipo de personas que, encima de que crían delincuentes, de que son cómplices de estos delincuentes, porque a mí no me vengan a decir que los papás, que el hermano, que el perico, que quien sea, no sabían lo que estaba haciendo Emilio Lozoya Austin. Encima de todo esto, quieren librarse de la justicia de aquí de México. Pero lo que ya estábamos viendo, mis queridos patriotas, es que a la mamá todo parece indicar que no se está saliendo con las suyas o que, por lo menos, no se va a salir con las suyas de una forma tan fácil, ya que el juez ya negó el amparo, tanto de ella como de su hermana, de la hermana de Emilio Lozoya, contra orden de aprehensión. Un juez federal negó amparar a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión por la que la Fiscalía General de la República busca acusarla por lavado de dinero y asociación delictuosa. El juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México negó la protección de la justicia federal a la hermana de Emilio Lozoya, quien es señalada por la Fiscalía General de la República, de recibir en sus cuentas bancarias dinero de los sobornos de la constructora Odebrecht, supuestamente pagó al exdirector de Pemex a cambio de contratos de obra pública. El amparo reclamó que al liberar la orden de aprehensión, el juez de control no valoró los datos de prueba que presentó su defensa y acusó que el Ministerio Público Federal ocultó información que le beneficia y que comprueba que tiene arraigo aquí en México. Sin embargo, el juez de control determinó que la orden de aprehensión únicamente tiene por objeto obligarla a comparecer a la audiencia inicial para decidir sobre la vinculación a proceso y que sería en esa audiencia en la que se respetarán sus derechos a una defensa técnica y adecuada. Pues bien, mis queridos patriotas, esto es lo que está ocurriendo en torno a la hermana de Emilio Lozoya, pero justamente lo que ya estábamos viendo es que se va a vincular a proceso a su madre y que incluso la señora ya está bajo arraigo domiciliario. Vayamos a ver de qué se trata todo esto, mis queridos patriotas. La madre de Emilio Lozoya, Austin, fue vinculada a proceso este sábado 2 de noviembre y quedará bajo arraigo domiciliario. El juez federal de control, Jesús Eduardo Vázquez Rea, vinculó a proceso a Gilda Margarita Austin Solís por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, además de decretar que el juicio lo enfrentará bajo prisión domiciliaria. Es decir, esta señora no puede poner un solo pie fuera de su casa, esta señora no puede salir del domicilio, está en prisión domiciliaria y es así como va a enfrentar el procedimiento, este proceso en su contra, por haber sido cómplice, por haber sido juez y parte de su hijo Emilio Lozoya. En todas las tranzas de Odebrecht, de Pemex, en todo lo que su hijo, Emilio Lozoya Austin, estuvo cometiendo. Debido a que la madre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, tiene 71 años de edad y sufre de padecimientos de salud, el juzgador confirmó la medida cautelar propuesta por la Fiscalía General de la República, consistente en arraigo domiciliario con supervisión presencial cada semana y la utilización de un brazalete electrónico. Con este brazalete, con estas visitas, se va a asegurar o se está buscando asegurar que la mujer no pueda salir de su casa. Y lo que yo me pregunto, sí está muy grande con sus 71 años y sí está muy enfermita como para hacer frente e ir a prisión aquí en México. Pero no era lo suficientemente grande como para ponerle un estate quieto a su hijo como para ella misma haber brindado información a las autoridades mexicanas para que Emilio Lozoya no saliera del país, para que Emilio Lozoya pagara desde un principio por todo el dinero que se estuvo robando, por todas las tranzas que estuvo cometiendo. Para eso la señora no estaba enferma y no estaba grande, ¿o no, mis queridos patriotas? Pues bien, hemos llegado al final de este video. Yo me despido de ustedes. Soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes. Y también déjenme, por favor, su opinión en los comentarios.